Pablo Vergara, la meta al centro arriba, va, sacó, Camaño de cabeza, no pudo cabezar, lamentablemente con dificultad, le choca la pelota al árbitro, le queda al número 10, Tavares, es para ver una pelota, sigue el peligro, la tiene Juan Tevez, alguien que la meta al área, la tiene Robinson Torres, ahora sí, centro arriba, el toro, el cabeceo, gol, 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 gol Anticipando el arquero, la pelota que cayó llovida al gol, parecía que no bajaba más, te lo juro, no bajaba más, el mundo estaba en cámara lenta, el corazón del hincha de Brown que estalla, la garganta se desangra, es que tanta sed, tanta sed en el desierto de campaña de Brown, que al final nos tomamos de un sorbo, un fondo blanco del bendito licor del gol, señoras y señores, gana la banda, primero hay que saber sufrir, Brown 1, Rivadavia Naga. Los dueños de la pelota La tiene el Toro París, se abre para Pereira, controla Pereira, tira centro para Tevez, de cabeza, la baja para el Toro, gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Debron! ¡Debron, carajo! ¿De quién sino? ¡El Toro París! ¡Sí! Con el corazón en la boca por segunda vez se me atrabantaba entre la campanilla y las cuerdas vocales ¡Latía! ¡Latía porque el gol del Toro nos hace poner locos extraviados totalmente crisis Brown está ganando 2 a 1 ¡Resultado perfecto hasta el momento! ¡Y Torito! ¡Y Torito! ¡Baila el matadero! Brown 2 Rivadavia 1 Los dueños de la pelota ¡Latía! 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 ¡Latía!